Anoche, ¿qué estabas haciendo allá? Salí a tomar aire, a caminar por el barrio. Yo viví mi infancia en esas calles. Solo daba un paseo anoche. Y por casualidad vi su bodega. Terminé evitando que un tipo la incendiara. Mire, señor Rifat, no le pedí un empleo para tener un salario fijo ni tampoco para pedirle un ascenso cada año. Usted lo sabe. No tengo miedo, porque experiencias como la de anoche ya las conozco bien. Cuando tengo que pelear y ensuciarme las manos, no pido autorización ni disculpas. Y tampoco me detengo. Usted sabe cuál es el trabajo para mí. Y si llego a cometer un error, despídame, no me importa. ¿Ser chofer no te agrada? No, no es eso. No es eso, claro que no. Digamos que mi especialidad es otra. Yo uso estas. Está bien. Pero con una condición. Acepto. No te he dicho qué condiciones. Acepto. Que te mantengas lejos de Dila. No he pretendido acercarme a ella. Acepto. 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 señor rifat yo puedo llevarlo vendrás a recogerme para llevarme a casa estás libre hasta entonces quédate con el auto y 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